Bueno, hola, buenas tardes. Pues hoy es un programa, porque puede ser que el 10 de marzo signifique el inicio del nuevo orden multipolar global, así de ese tamaño. Bueno, al parecer el acuerdo de China, bueno, que lubricó China entre Irán y Árabe Saudita, tomó desprevenidos a tirios y troyanos. Y puede marcar el inicio muy interesante de... Una nueva geopolítica. Y más que nada, yo diría, si vemos bien el mapa, yo he estado reflexionando desde el viernes. Ahora sí, ¡qué viernes! ¡Qué bárbaro! Bueno, quiebra de varios bancos en Estados Unidos, el más significativo es el de Silicon Valley Bank. Mientras que en China el Partido Comunista, en el Pleno, en su Congreso Anual Nacional, pues le daba su tercer mandato al mandarín Xi. Cuidado, ese 10 de marzo hay que tomarlo muy en cuenta. Esto no quiere decir que no hayan escollos, siempre las transiciones los conllevan. Y ahorita abundaremos en eso, porque naturalmente los perdedores, en la teoría del mapeo, de los cronogramas, pues tampoco se van a quedar con los brazos cruzados. Sería muy ingenuo pensar en eso. Bueno, empecemos, Giselita. Adelante. Bueno, aquí tienen, es lo que consigue el, es un estupendo canciller, el canciller chino Wang Yi, fuera de serie. Aquí con dos grandes representantes, tanto de Arabia Saudita, que es un país árabe, eso no se pierdan. En Latinoamérica hay mucha desinformación, porque los multimedia que están controlados por los házaros han desinformado. Pero, pues, ¿qué les diré? Pues, lo que yo llevo de nacido, 75 años, esa es la desinformación. Y ahora, pues, van a tener que desintoxicarse, ni modo. Y, bueno, aquí tienen, es lo que vamos a hablar hoy, arranca el nuevo orden multipolar. Eh, quizás fue muy optimista. Sí, yo me hago mi propia autocrítica. Me, vamos a ver esto a qué lleva. Son dos meses en los que se han dado de, de, pues, yo diría de pausa para ya reanudar sus relaciones que rompieron durante siete años. Pues, pues, las dos máximas potencias del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, que es un país árabe, les estaba diciendo, e Irán, que es un país persa, que son de origen ario. Bueno, la siguiente, Gisela. Bueno, un acuerdo en el que no participó Estados Unidos, aunque lo estuvieran soplando, susurrando, que es lo que dicen por ahí, este, algunos medios. Dios, créanme que yo me he pasado desde el viernes, ayer domingo, prácticamente nada más me fui a comer, pero me he dedicado desde el viernes a leer todos los medios creíbles. Digo, no me vayan a poner a leer Televista, digo, a escuchar a Televista, tampoco se va a retrasar a aumentar. Y aquí tienen, vean, mi artículo en Bajo la Lupa, lo digo porque ahí escribo, en la jornada, diplomacia telúrica, de ese tamaño, eh, del tercer mandato del mandarinshi. No fue gratuito, y me van a perdonar, conociendo bien a los actores, y ya no se diga a sus actrices, de que el mismo día del tercer mandato del mandarinshi, se haya lanzado, o se haya, yo diría recreado, eh, porque me gusta más el término recrear, el, esta reconciliación entre árabe saudita e Irán, que he estado pensando, bueno, a ver, fíjense, yo viví muchos años en el Medio Oriente, lo conozco, conozco a los actores, yo me llevo muy bien con ambos países, y ambos lo saben, y nunca he jugado chueco, nunca entendí por qué se estaban venidos, bueno, sí lo entendí, pues obviamente, si lees a Sir Hartford Mackinder, en su libro, la geografía como pivote de la historia, de 1904, pues lo entiendes perfectamente, pero yo creo que hoy ya llegaron a la, les faltaba algo, alguien como China y Rusia, que les dijera, no sean tontos, no se estén peleando, lo único le hacen es, como dicen en México, le hacen el caldo gordo, a sus enemigos, eh, en turno, y, y créanme que estamos hablando, el libro de Sir Hartford Mackinder, fue de 1904, los acuerdos Sykes-Picot, que se reparten británicos y, y franceses, el Medio Oriente, se reparten los escombros del Imperio Otomano, es de 1916, oigan, estamos hablando de más de 100 años, que se trastocan, con este acuerdo, en Latinoamérica no le han dado el golpe, en México, menos, no me hagan hablar, porque sería muy duro, hay un aldeanismo en México, patético, se los digo en serio, bueno, allá ellos, cada quien, por eso, bueno, no, no, no voy a hablar, iba a decir algo fuertísimo, mejor, sigámonos, Gisela, vámonos. Obviamente, vean, la prensa de Estados Unidos, en general, todos dicen que es huge, huge, cuando los anglosajones manejan huge, créanme que eso pesa, bueno, yo en mi, en mi muy humilde análisis, que por ser, los tengo que reconocer, sí gustó, eh, este, a tal grado que ya me están pidiendo un artículo para un portal muy importante de, de, que se llama, ¿cómo se llama, Gisela? ahorita, Eurasia, ¿no? Eurasia News, me están pidiendo un artículo al respecto, este, bueno, y Latinoamérica, perdónenme, está en la catatomia total, no entienden este acuerdo, ¿no? No, no entienden que el mundo cambió el 10 de marzo, ahora me van a decir, bueno, ¿y qué tal si fracasa? Bueno, si fracasa, estamos en la tercera guerra nuclear mundial, no es un juego, no es un juego, ya despierten en Latinoamérica, por favor, andan ahí en temas aldeanos. Bueno, y ahí va el, el, mi, el, ya les dije el, el título de mi artículo, el mismo día que el mandarín Xi fue unánimamente elegido, bueno, reelegido, sería que presidente para un tercer mandato, lo cual confiere una sólida estabilidad frente a la ingobernabilidad democrática del G7. Analicen país por país del G7. Conce, yo tengo un defecto atávico, porque así fui educado, que cada día, pues no sé si me educaron bien o mal, pues sí soy de formación democrática. Pero realmente esta democracia del siglo XXI no tiene que ver con la verdadera democracia, ¿eh? Porque hay una gran ingobernabilidad. Lo que ves es que no es democracia, no le están llamando realmente a esta pseudo-democracia por su verdadero nombre, que es plutocracia, plutocracia, el gobierno de los más ricos, de los, el 1% que gobierna al resto de la población. Pues, ¿cómo no quieren que haya, este, protestas? Entonces, aquí pongo la ingobernabilidad democrática del G7 que sufre protestas masivas y el fantasma de esta inflación. Bueno, vean, ya no saben qué hacer en Estados Unidos con su crisis bancaria. No voy a arrojar leña al fuego. Bueno, la nueva superpotencia china consiguió el sueño imposible para la narrativa balcanizadora de un significativo acuerdo entre Arabia Saudita e Irán para reanudar sus lazos diplomáticos y reabrir sus embajadas y misiones en los próximos dos meses después de una ruptura en siete años. Un hito para ayudar a desescalar las tensiones y restaurar, ¿qué dice Giselita? Quítame ahí mi imagen, por favor. La paz en el Medio Oriente, así como inyectar estabilidad en un volátil paisaje geopolítico. Eso lo dice Global Times, ¿eh? La siguiente. A ver si aquí somos dialécticos, ¿eh? En este, bueno, yo parto un hipótesis que el mundo es tripolar, pues hay que escuchar a la anglósfera. Siempre aquí la damos sus puntos de vista. Yo vivo en un satélite de la anglósfera, me guste o no. Y él, pero nunca perdí de vista que sí existe en Rusia y China. Y aquí vean, es muy interesante lo que dice Wall Street Journal, que si ustedes me preguntan hoy, es el más, independiente que sea muy proclive a los republicanos y a la plutocracia estadounidense, se me hace de los menos insensatos de los multimedia de Estados Unidos. Y vean qué ponen. Marca un nuevo Medio Oriente. Bueno, vamos a ver si eso es real. Digo, así en el esquema, en teoría, tal cual, sí. Y me gustó mucho lo que dijo Wall Street Journal. La región tiene giros, atraviesa giros tectónicos. Escuchen la palabra, bueno, no quiero hablar ahorita de los sismos que se dieron en la región del sur de Turquía y el norte de Siria, pero créanme que esto es mucho, mucho de mayor envergadura y amplitud. La región atravesa giros tectónicos geopolíticos conforme las rivalidades de la primavera árabe se desvanecen. Lo dice Wall Street Journal, para mí de los más serios de los medios que tiene Estados Unidos. Y reordena las relaciones regionales después de una década de turbulencias que empezaron con los levantamientos de 2011, conocidos como la primavera árabe. Y esto es de mi cosecha. Teledirigidos por la tripleta Obama, Biden, Hillary Clinton. Fue eso que Biden era vicepresidente de Obama en ese momento. Y ahí di un, mi link, no lo pusiste Giselita, mi libro, donde ahí di precisamente, hablé de todas estas turbulencias que empiezan con una crisis alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen, es del New York Times. Conste, vean que estoy citando a la prensa de Estados Unidos, porque vean, aquí somos dialécticos. Dice, muy cercano al Departamento de Estado del Partido Demócrata, no supera su estupefacción. El acuerdo mediado por China trastoca y trastorna la diplomacia del Medio Oriente y desafía, escuchen el término, a Estados Unidos con, cito, Washington abandonado al margen. Cuando el papel de China subraya la ambición de Xi Jinping de ofrecer una alternativa al orden mundial liderado por Estados Unidos. Creo, se los digo abiertamente, en Latinoamérica no tienen idea de lo que pasó el 10 de marzo. Están más pendientes de la quiebra de Silicon Valley Bank, que este acuerdo seminal, yo diría, pues realmente de que trastoca el orden caduco unipolar de Estados Unidos y ya nos vamos al nuevo orden multipolar global. La siguiente, por favor. Ahí tienen. No sé por qué puso esto Giselita. Ay, ya me hizo caso. Las revoluciones árabes en curso. Ese es un análisis de un libro de un servidor que hice en el 2011. Hace, pues ya, saca en su cuenta 12 años. Y ahí precisamente analizo muchas de las cosas que están pasando. Empezó con una crisis alimentaria, por cierto, que hoy la tenemos por la singularidad de Ucrania. La siguiente, por favor. Sí, hice. Bueno, el histórico acuerdo dejó en plena catatonia. Sí saben lo que quiere decir en psiquiatría la catatonia, ¿no? La catatonia a la Unión Europea y a Israel, lo cual tendrá reverberaciones en los 57 países de la Organización de Cooperación Islámica, hoy con un producto interno bruto nominal, escuchen, de 9.9 millones de millones, trillions en anglosajón, y más, escuchen, 1.900 millones de feligreses, para que ya empiecen a desintoxicarse de toda la desinformación del siglo XX e inicio del siglo XXI, que, desgraciadamente, ha imperado. La siguiente, por favor. Bueno, el acuerdo destila un poderoso aroma a petróleo proveniente de la sunita. Los sunitas, ya saben, es la mayoría del mundo islámico. Estamos hablando de casi 85%. Árabia Saudita, porque es custodio de dos principales sitios de peregrinación. Uno es la Meca, y la otra es, pues, donde nació el profeta Mahoma, y al gas originario de la chiita Irán. Vean, la división entre chiitas y sunitas se debe a la sucesión del profeta Mahoma. Si quieren, un día hablamos de ese tema. Se condensa así el paciente tejido geopolítico gasero de China con Irán desde hace dos años, y la reciente visita del mandatario Xi a Riyadh. Riyadh es la capital de Arabia Saudita, para reunirse con las seis petromonarquías del Golfo Pérsico. Ahí lo tienen. Vean aquí, Xi Jinping, dialogando nada menos con el Ayatollah Khamenei de Irán. Y arriba la foto, Xi Jinping, que ha resultado un genio de la geostrategia. Genio. Apunten bien el término. Genio. Brinquen o les moleste a quien sea. Y aquí los ve con los sauditas. Porque conocen el... Vean, son civilizaciones, se conocen de antaño. Vean, yo entendí mucho la política de China cuando fui a Xinjiang, donde están los terracota. Y esa provincia, este... No, es Xi'an, Xi'an. Xinjiang al revés, es la provincia autónoma. Xi'an, donde están los terracota. Y obviamente uno se percata de mil cosas. Toda la conectividad civilizatoria entre China y el mundo islámico. Y hoy, curiosamente, Xi Jinping apuesta a la carta islámica. Y eso, que sus enemigos, pues lo están desestabilizando. Ya usaron al Dalai Lama, a todo lo que es el Tíbet. Ya se les cayó ese cuento. Pues, bueno. Y eso que yo era muy partidario del Dalai Lama, ¿eh? Un día contaré esa anécdota. Yo fui la primera vez yo lo traje a México. Ya con eso les digo todo. Y luego, pues entienden muy bien el mundo islámico. Y fíjense, aquí me va a salir lo neurofisiólogo. El mundo, al final de cuentas, es un juego de anabolismo y catabolismo. Y al final... preside el metabolismo. El anabolismo es la construcción que tenemos los seres humanos desde que nacemos hasta cierta edad. Muchos dicen que los 30 años. Y luego el catabolismo, pues es la destrucción, la entropía del cuerpo humano que nos lleva a lo que ya saben que es la... la defunción. Ese juego de catabolismo, anabolismo. Hoy lo estamos viendo, ¿eh? Siempre ha sido... Y la geopolítica, créame, que no se escapa a esa neurofisiología. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí tiene. La desescalada de Irán y Arabia Saudita tendrá fuerte impacto en la guerra civil de Yemen. Y en la parálisis de la elección presidencial en el Líbano, donde se vislumbran concesiones. Esa es mi muy humilde opinión, ¿no? Por razones obvias, créame que yo sigo de más la situación en el Líbano. Y pues ahí tienen que haber concesiones. Ahí tienen a Yemen aquí, frontera con Arabia Saudita. Es todo un tema Yemen. Creo que aquí hemos tocado algo, ¿no? De Yemen. Pero, agúense, cuando los hutis... Que muchos se equivocan porque no saben, ¿no? Es la realidad. La ignorancia... Es preponderante en la desinformación. Y aquí los famosos hutis, que ya ven que los ponen como chiquitas y no sé qué, tantas cosas. No es eso, ¿no? Ni son chiquitas, ni son tan chiquitas, ni nada. Pero es una facción muy importante en Yemen. Que Yemen tampoco es nuevo. Yo me acuerdo cuando vivía yo en Líbano. Escuchaba que Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto, había mandado una expedición a Yemen. Es un asunto geopolítico muy añejo. Pero ya los Emiratos Árabes Unidos ya se zafaron de ese lío. Y desde Yemen, pues sí, han lanzado drones, misiles, en contra de las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, sobre todo de Aramco. Y obviamente, pues eso sí les pega, ¿no? Como son juegos de ajedrez, ya saben, cada movimiento tiene un significado. Bueno, pero vean, lo que les quiero dejar aquí claro. A ver, Rizalita, si pones de nuevo este esquema. Vean dónde está Arabia Saudita. Y vean dónde está Irán. Son vecinos. Nada más los separa el Golfo Pérsico. Y al final van a oír una frase mía, que voy a decir del Golfo Pérsico, si es que este plan se concreta. Vean bien dónde está Irán. Veanlo. Entre Golfo Pérsico y Mar Caspio. Y obviamente el Océano Índico, el Mar Arábico, el Golfo de Oman. Y vean dónde está Arabia Saudita. Esto va más allá del Mundial de Fútbol de Qatar, por favor. Bueno, la siguiente. La revista Monar. Este es muy importante, porque esto yo diría que sería la antítesis a todo el festejo y celebración que estoy haciendo del acuerdo. Porque yo siempre estuve a favor de ese acuerdo. Y lo saben tanto iraníes como saudíes. Muchas veces me reclamaban los dos. ¿Cómo te ibas con los saudíes? ¿Cómo te ibas con los iraníes? Bueno. Yo nunca entendía eso, porque yo no le quería hacer el caldo gordo a Halford Mackinder y a sus sucesores. Entonces vean lo que dice. Esto yo lo podría utilizar como antítesis. La revista monárquica globalista neoliberal The Economist no sale de su estupor y, en su clásica mentalidad, balkanizadora la Mackinder vaticina que, cito, el acuerdo no finiquitará las guerras por encargo. Ellos les llaman proxy wars, proxy wars de los países, ni cimentará a China como la nueva potencia regional. Obvio, pues el gran perdedor es Gran Bretaña. Da a entender que en dos meses se nificarán sucesos que podrían descarrilar, ojo, descarrilar el acercamiento, que si aún se diera, se trata de un acuerdo transaccional, no transformativo, ya que Irán y Arabia Saudita permanecerán con sus dagas desenvainadas. ¡Ah, caray! Pues sí, no se van a quedar con los brazos cruzados. We know our people. Más si la anglósfera se consagra a amarrar guerras teológicas entre sunitas y chiitas. Nadie conoce como Gran Bretaña el Medio Oriente. La siguiente. The Economist ahí lo tienen. Los republicanos fustigarán el fracaso de Biden en el Medio Oriente. Ahí les doy los links, aquellos que sean estudiosos y les guste, para que se compenetren más en este asunto. La siguiente, por favor. La revista concluye, China puede exultar una victoria diplomática, pero los temas subyacentes no han cambiado, ya que lo acuerdo es más de percepción que de realidad. Es decir, es puro show. Para ellos, bueno, obviamente ellos van a descarrilar. No, no hay que equivocarse en esto. Vean. I know my people. Por cierto, Biden no pasa por su mejor momento ni al exterior ni al interior cuando empiezan a repercutir las ondas de choque de la quiebra del Silicon Valley Bank. Les prometo el próximo lunes, no sé si quieras, Cicelita, si estés de acuerdo o nos podemos adelantar el jueves. Tú dirás al asunto de la quiebra del Silicon Valley Bank, que por cierto, ya arrastró al peso mexicano. Que ya se elevó ya cerca, más allá de los 18 pesos, ya va a acercarse a los 19. Todo es producto precisamente de la quiebra del Silicon Valley Bank, que tiene efectos tremendos. Desde ahora la anglosfera vislumbra con terror el próximo ingreso de Irán y Arabia a los BRICS Plus, sin contar el fenomenal ascenso de la OPEP Plus, de la que son miembros. La siguiente. Bueno, ese es un muy buen esquema. Vean, yo como soy plural, ecuménico, dialéctico, yo no tengo complejos con ningún país del mundo. Entonces vean aquí, esto es de IRNA, que es la agencia de Irán, y ellos comentan que la restauración de los lazos de Arabia Saudita e Irán con la mediación de China va a tener resultados en West Asia. Vean, vean, nosotros estamos acostumbrados a hablar del Medio Oriente. En realidad, tiene razón, es Asia Occidental. Y en el mundo, léase México. Primero, va a abrir el paso para una paz duradera en el Yemen. Bueno, eso de paz duradera, ya veremos. By the time being, sí. Acuérdense que ya les dije, yo el asunto del Yemen lo vengo leyendo desde Gamal Abdel Nasser, desde que yo vivía en el Líbano. Dos. Ya no podrán, fue la derrota de Israel y Estados Unidos de formar una OTAN, en una OTAN oriental o del Medio Oriente, en contra de Irán. Totalmente cierto. La tres, a ver. Bueno, China se vuelve un jugador excelso en seguridad de ser un jugador económico. Vean qué bien la ven, la diferencia entre jugador económico, China, la segunda superpotencia económica del mundo, y a ser un jugador en seguridad. Ojo, vean qué puntos. Giselita me comentó eso en corto, tiene mucha razón. Cuatro. Emergencia de un mundo, escuchen bien, multipolar orientado al este, al oriente. Esto es fundamental. Cinco. Mejoría de la paz y la estabilidad en la región, que ha vivido de guerras. Nada más salta en su cuenta. Seis. Empieza a desvanecerse la influencia de EU. Pues sí, ni fue partícipe. Nada más que es peligroso. Tampoco fue partícipe en los acuerdos de Minsk. Se acuerdan de Rusia con la Unión Europea, bueno, con Francia, Alemania y Belarusia y vean luego qué pasó. Eso no es ninguna garantía. Es peligroso. Es decir, yo no lo veo así como un logro. Porque si no está, pues puede sabotear, puede descarrilar, etcétera, etcétera. Siete. Disminuye la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Bueno, esa es la verdad. En francés le llama la reyte de la paliz. En español se llama, es una perogrullada. Y ocho. Bueno, le abre la vía Irán y Árabe Saudita para unirse a los BRICS. Vean, por cierto, les comento rápidamente. He estado cundiendo por ahí notas de que México ya va a ingresar a los BRICS. Oh, bueno, me he pasado todo el día desde Pakistán. Hágame caso, Gisela está al tanto. Porque me han consultado en medio mundo de que si México va a ingresar a los BRICS Plus. Eso vale un video. La siguiente, por favor. Bueno, ya tiene aquí Michael Stephens, que es un becario de la muy influyente Rusi, que es Royal United Services Institute Think Tank en Londres. Comenta en el Daily Telegraph. Es un gran arreglo o un gran acuerdo. No porque Irán y Árabe Saudita hayan arreglado sus cosas, pero porque Estados Unidos no estaba cerca. Dice, los giros están sucediendo muy, muy rápido. Concuerdo totalmente con Michael Stephens en este tema. Y vean dónde está Irán, dónde está Arabia Saudita. Nada más pongan enfrente que los divide el Golfo Pérsico. Vamos a ver si el Golfo Pérsico sigue o se va a desvanecer ante este acuerdo. La siguiente. Cuando digo, se va a desvanecer desde el punto de vista geopolítico. No. Y vean, yo sigo mucho a David Dolman desde hace mucho. Es una gente muy inteligente. Él es házaro, pero es de los házaros inteligentes. Y él usa un seudónimo que se llama Spengler y escribe en Esha Times. Lo sigo, formalmente lo sigo. Desde hace siglos. Y dicen, la paz cínica. Es que se escribe cínica con S. No, no, no me la vayan a escribir con C en el Medio Oriente. Y dice, el soft power de China configura la paz cínica en el Medio Oriente. Muy interesante aproximación. No estoy de acuerdo en la parte en donde exagera la preponderancia de Turquía. Yo esperaría el resultado de la elección próxima en mayo, creo. Se va a dar. No sé cuándo. Cercana. En Turquía. Vamos a ver si va a tener efecto o no el temblor de tierra dramático que sufrieron. Y luego digo, aquí como intermediarios, los chinos sorprendieron con su acuerdo diplomático. Que, y vean, esta es otra visión. Acuérdense que yo hablé de una visión petrolera-gasera. Y él habla de una visión, me gustó, lo tengo que reconocer. Me lo envió mi amiga de Monterrey, Samantha, que es muy inteligente. Y este, aunque yo lo sigo, ¿eh? Depende de que me lo haya enviado o no. El que dice que está apuntalado por el comercio y la infraestructura en tecnología. Totalmente de acuerdo. Pues son muchos factores, ¿no? No es nada más uno. La siguiente, Giselita, por favor. Y dice aquí Spengler, alias Kutman. ¿Cómo se llama? Goldman, Goldman. Dice, el sello de China en comercio y especialmente en tecnología ha crecido enormemente. Ellos le llaman Asia Occidental. Tienen razón. Eso del Medio Oriente es una creación franco-britana. de Sykes-Picot. Me gusta más lo de Asia Occidental. Que permite a Beijing de convertir su acumulación gradual de poder soft, poder blando, en un golpe, escuchen bien, diplomático sin precedentes. Este golpe es muy inteligente, ¿eh? Hágame caso. Yo lo sigo desde hace 30 años. A ver, Giselita, quita mi imagen, por favor. Él dice que Saudi Arabia es el vencedor evidente en este acuerdo. Ah, ahí tengo mis memoles. No va así. Es un win-win. Gana Irán y gana Arabia Saudita. La siguiente. Pero no importa. Dice cosas interesantes. No todo lo que dice es al 100% real. Con un 95% tiene. Y vean, yo lo que llamo la diplomacia tecnológica. China, el éxito de China en el Golfo Pérsico, pues realmente habla de que, pues, Estados Unidos no pudo contener a China en su liderazgo global, sobre todo en telecomunicaciones e inteligencia artificial, cosa que hemos abundado en extenso aquí. La siguiente, Giselita, la capacidad de China para transformar a las economías, quita mi imagen aquí, a las economías regionales desde el punto de vista tecnológico, es un factor tecnológico en sus esfuerzos. Esfuerzos, sin duda, sin duda. Al final de cuentas, vean, corrieron a Huawei de 5G, del 5G en Huawei, a Canadá. Lo corren de Estados Unidos. Agarra ganando en otras partes del mundo, en el Golfo Pérsico, con Irán, con las seis petromonarquías árabes del Golfo Pérsico, en África. La siguiente. Pero de todas maneras es importante este punto de vista. Y vean, y ahí les va, esta me gustó mucho, la ruta de la seda, el potencial industrial del Medio Oriente en una expansión de la infraestructura euroasiática en toda la región, pero encabezada por China. Vean, diviértanse con varias rutas de la seda. Esta es la ruta terrestre, esta es la marítima, y hay una que yo siempre manejo. Este es The Economic Belt, ahí lo tienen en naranja. Tienen la ruta marítima, véanla. Rompe el estrecho de Málaga, pasa por el Indiciano Océano Índico. Por cierto, yo voy a estar por ahí en julio, me voy a echar mi tour hasta Indochina. Y luego tienen pues toda, imagínense, vean. Ahí está Djibouti, ahí tienen su base los chinos, acá. Y luego tienen ustedes África, ahí la incorporan. Llega hasta Turquía. Y luego les falta la tercera ruta de la seda, que es la del Ártico. La siguiente, Gisélita. Y dice esto, ¿quién lo comenta? Ah, eso lo comenta Goldman, ¿no? Para que vean que yo no tengo problemas con los házaros. Hay házaros inteligentes y hay házaros, bueno, yo diría, hay házaros vencedores y hay házaros perdedores. Y aquí dice, cuando Xi Jinping visitó Árabia Saudita en diciembre del 2022, que aquí lo reportamos bajo la lupa extensamente, Reuters reportó, cito, un memorándum con las tecnologías de Huawei de China en materia de nube de computación y para construir los complejos de alta tecnología en ciudades sauditas. Huawei ha participado en construir las redes de 5G en la mayoría de los estados del Golfo Pérsico, pese a las preocupaciones, yo diría el saboteaje, el sabotaje de Estados Unidos. La siguiente, Gisélita. Y ahí tienen ustedes el proyecto Reed Sea Project, el mar del rojo de Huawei, que fue firmado en 2019, que está construyendo una red solar mediante la inteligencia artificial que abastecerá electricidad a una ciudad de un millón de personas. Ojalá tomen en cuenta esto nuestro amigo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Sería interesante que no se cierre nada más aún en forma unipolar. Hay otros mundos. Luego, él es inteligente, yo creo que sí se sabrá adaptar. Y luego aquí tienen ustedes, y vean lo que son las cosas. Lo que dice Goldman. Parece que se acaba de dar, yo no estaba enterado, gracias a su lectura me enteré, que hubo un congreso de móvil mundial en Barcelona, que es un maravilloso centro de informática, etcétera, etcétera. A mí me consta, porque yo estuve ahí y lo vi, el que dominó Huawei este congreso que se dio en Barcelona. Pues sí, los catalanes son muy inteligentes. La siguiente. Y vean lo que dice Rusia, cuál es la postura de Rusia. Leonid Slutsky. Conste que ni Putin ni Lavrov han echado las campanas. Bueno, ni Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, han echado las campanas al vuelo, porque Rusia está en el asiento de atrás. Es decir, no hay que perder de vista que en este acuerdo de Rusia, que lubricó con Irán y Arabia Saudita, hágame caso a Inovit, Rusia estaba en el asiento de atrás. Si no, no entiendo nada. Bueno, ¿y qué dice Leonid Slutsky? Bueno, además lo dice Pepe Escobar, que es mi colega brasileño, que es uno de los máximos geopolíticos del mundo. Así ha sido catalogado. Y nada menos que Leonid Slutsky, que es el que preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Duma, que es el Congreso ruso, comentó que el acuerdo de Arabia Saudita e Irán corresponde al concepto de seguridad de Rusia. Vean qué interesante. Y dice, corresponde al espíritu del concepto de seguridad colectiva de Rusia para el Golfo Pérsico, para la región del Golfo Pérsico, y contribuirá al acuerdo de los conflictos regionales. Bueno, se me hace muy optimista. No hay que perder de vista, pues lo que dijo The Economist. Ya para qué perdemos el tiempo. Ya saben, The Economist es los Rothschild, Soros, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente. Bueno, la siguiente. De los conceptos globales, por desgracia. Nos hemos aislado, somos muy aldeanos. Tenemos que ver más allá. Por Brasil ve más allá con los BRICS. Andrés Manuel, por fortuna, ya empieza a vislumbrar, pero seis años son insuficientes. No lo estoy candidateando a una reelección. Lo único digo que seis años son insuficientes. Y vean cómo se habla del International North-South Transport Corridor Project, que es un proyecto de conectividad logístico y de transporte que fue concebido como parte de la Ruta de la Seda, que los chinos le llaman Belt and Road Initiative, que va de San Petersburgo. Empiezan a seguir el mapa. San Petersburgo, en Rusia. Va hasta Mumbai, que por cierto voy a estar ahí en julio. A ver a nuestros amigos, a ver si veo a mi amigo Badrakumar, que es uno de los máximos geopolíticos del mundo. Él es indio, un gran diplomático. Con mi amigo Heinz Dietrich, lo invitamos a México. Y luego pasa a Mumbai, en India, a través de Astrakhan, en Rusia, y a Baku, en Azerbaiyán, en el Mar Caspio. Atraviesa Irán y el Mar Arábico desde Bandarabas. Vean el mapa, Bandarabas, ahí lo tiene, en Irán. Que Irán tiene excelentes relaciones con India. Y llega a Mumbai. Mumbai es el viejo Bombay, pero es la capital financiera y geoeconómica de la India. Yo he estado en India seis veces, ahora que voy a estar. Voy a ir ahora la séptima vez, porque no es lo mismo visitar India cuando tenía yo 20 años, que ahora que tengo 75. Entonces, esto va a conectar al subcontinente indio al norte de Europa. Bueno, muy ambicioso. La siguiente. Porque vamos a ver luego, ahí está. Y que Europa, ¿cómo va a estar? ¿Cuál es el futuro de Europa? ¿Va a seguir siendo otanizada o va a entender que Rusia no es su enemiga? Ese es un gran dilema que tiene la Unión Europea. Quizás se decida en la batalla de Bakhmut, hoy en curso. Pero vean, un proyecto muy ambicioso. Vean, este proyecto del International North-South Transport Corridor, INSTC. INSTC. Ese es lo que ven los rusos, ¿eh? Eso es importante. La siguiente. Y obviamente están detrás. China. Bueno, y ahí va. La dialéctica. Yo soy dialéctico. Yo siempre le digo eso a mis alumnos. Ustedes escuchen lo que sea, pero siempre escuchen la contraparte. No hay que cantar victoria tan a prisa. Ahí va la antítesis. Hay poderosos escollos. Vigencia de los axiomas de Sir Halford Mackinder y su libro de 1904, The Geographical Pivot of History. Hay que tomarlo en cuenta. Acuérdense. Pero sí, vean, el peor escenario es que estamos ante una transición. Bye, bye, mundo ni polar. Quizás no estemos todavía en pleno al mundo multipolar, pero sí estamos en una transición. Eso sí. O la tercera guerra mundial nuclear global. Y pues ahí bye, bye todos, ¿no? Que no creo que le interesen al mismo presidente Biden. La siguiente. Y vean, hago un esquema comparativo entre Arabia Saudita e Irán en los elementos más elementales. La superficie de Arabia Saudita, pues prácticamente es un poco más que Irán. Mide dos millones y pico de kilómetros cuadrados. Un poco más que México. Irán mide 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Es lo que mide el Golfo de México, por cierto. Vean, la población de Arabia Saudita tiene 36 millones e Irán tiene casi 90 millones. Irán tiene casi tres veces más que Arabia Saudita. Los dos tienen el mismo promedio juvenil de millennials. Andan en 30 años de edad. México anda en 29 para no perdernos. Y vean el PIB nominal. Eso es muy importante. Irán, agárrense de la silla. ¿Ya? ¿Ya se agarraron de la silla? Con todo y sanciones. Tiene el doble del PIB nominal de Arabia Saudita. ¿Gracias a qué? Al gas. ¿Escucharon bien? El doble nominal de Arabia Saudita. Y eso que Irán no viene en el G20. Tiene mil sanciones. Pero eso es el efecto de la guerra de Ucrania. La siguiente. Por eso yo siempre les digo. Vean los datos duros. No se pierden. Bueno, todo tiene derecho. Y me cae bien Arabia Saudita. Me cae mal Irán. Bueno, son cosas subjetivas. Pero es la realidad. Vean, esta es la frontera de Irán y Arabia Saudita. Ahí lo tiene. Que es el Golfo Pérsico. Y a ver, la última Giselita. ¿Saben qué significa esto? Se desvanece el Golfo Pérsico con el acuerdo de China. Empecemos. A ver, Giselita, tu magnificente opinión. ¿Cuál es? Gracias. Bueno, además de los puntos esenciales que ya mencionó el doctor Calife, bueno, rescato solamente el anuncio de China que está tomando como un rol más activo a nivel internacional. Ese sería como mi punto principal. Estas acciones pues nos dejan ver una política exterior ya más abierta y con miras a implementar un orden internacional contrario a la carencia que antes se tenía de política exterior. Que China siempre se concentraba más en su política interna. El más claro ejemplo de esto pues fue su encapsulamiento durante muchos años que aún podemos ver con la muralla china. China se encapsulaba y no podía o no quería hacer una política exterior. Su evolución en esta política se desarrolla principalmente mediante pragmáticas alianzas, principalmente comerciales. como son el conocido ya RCEP, acuerdos de compras de materias primas, principalmente con países del Medio Oriente y Latinoamérica, y sus inversiones económicas. Y ahora lo que el punto, la relevancia que me gustaría darle es que está entrando a una nueva fase de coordinación política con otros países donde comparte y estimula la implementación de un orden internacional de cooperación política, como es el caso que estamos hablando, entre Arabia Saudita e Irán. Pero también hay que recordar que en días pasados se formuló el acuerdo de paz en el conflicto en Ucrania. Ese también sería un punto importante a resaltar de China. Y ahora podemos contrastar este liderazgo a nivel internacional que China está logrando con este tipo de acercamientos importantes en diversas regiones. Y por otro lado, tenemos Estados Unidos, que hoy está teniendo problemas financieros y que muchos están comparando estas quiebras con la crisis financiera del 2008, que desembocó en una serie de quiebras bancarias y fuertes cuestionamientos a la viabilidad del sistema económico y financiero de este país. Entonces, ese sería el contraste que yo haría. Muy bien, Gisela. Te felicito. Siempre muy lúcida. Bueno, empecemos con preguntas y respuestas. Sí. La primera pregunta es de Miguel Puente. Pregunta. ¿Cómo afectará la demanda China por el petróleo en los precios del mismo? ¿Acordará China una cotización en yuanes con Arabia Saudita e Irán? Ya está. Ya hay acuerdo en petroyuanes entre China y Arabia Saudita. Es decir, y eso le afecta al dólar. Vean, todo lo que está pasando con la crisis de la banca en Estados Unidos tiene que ver mucho con esto. Lo que pasa es que a veces no vemos las ondas de choque que se dan en forma aislada, pero ya cuando se conjugan... A mí siempre me ha gustado un término en la cuestión... No es que me gusten los incendios, pero cuando hay incendios se maneja mucho el término de superfuegos. Es decir, llega tanto a un tal nivel que se conjugan que te da un superfuego. Hoy tenemos superfuegos financieros y eso es parte de ello. Yo, por ejemplo, para mí, si tú me preguntas, la banca, lo que está pasando en la crisis bancaria de Estados Unidos, que por cierto arrastró al peso, pues eso es evidente, por razones obvias. El peso mexicano depende mucho de la... Bueno, nosotros pertenecemos a la zona de influencia del dólar, guste o disguste. Eso te marca que hay una crisis fuerte en Estados Unidos, pero que en última instancia no hay que perder de vista que esto inicia en la singularidad de Ucrania. Yo le llamaría el efecto Putin. Bueno, síguele. ¿Qué sigue? Siguiente pregunta. Es de Kevin Cardoso y pregunta. Doctor Jalife, con el acuerdo alcanzado, Arabia Saudita e Irán podrían unirse a los BRICS? ¿Qué papel jugarán en el mundo multipolar? Países como México, Brasil, Sudáfrica, India, Turquía, Sudcorea, Japón e Indonesia. Ah, muy difícil. A ver, yo le quitaría Japón. Japón ya está en el Quad. ¿Cuál otra me dijiste? Indonesia puede coquetear con los BRICS, porque tiene la mayor población islámica del planeta. ¿Cuál otro me dijiste? Sudcorea la veo en el Quad. ¿Cuál otra? México no lo veo en los BRICS. Entonces, créanme, tengo cuatro datos muy fuertes en que hablan de que México quiere ingresar a los Quad. Yo ese, digo, perdón, fíjense mi lapsus, a los BRICS Plus. Yo eso lo tengo que consultar. Sí, les soy sincero. I don't see it. Se los digo abiertamente. No lo veo viable. Sería ucranizar a México. No creo. O quizás algo amagó a alguien. Y ahí tenemos toda la... Se nos fueron a la yugular republicanos y demócratas. No hay que perder de vista que Farid Zakaria, pues es gente de ese grupo de los demócratas de la banca Rothschild. Entonces, que también le pegan muy duro a Andrés Manuel. Yo me iría... Tengo que preguntar. Sí, ¿por qué? ¿De qué hablo si no estoy...? Ellos dan por hecho que México ya pidió formalmente su ingreso a los BRICS. Entonces, créanme que llevo dos meses que me han dicho eso, ¿eh? A los más altos niveles internacional. De Estados Unidos, me lo preguntaron. El canciller Lavrov de Rusia citó a México como que quiere ingresar a los BRICS. No he preguntado con Rusia. Luego, hoy me llegó de mis amigos de Eurasia News. La misma pregunta. Giselita lo sabe. Realmente lo ignoro. ¿Cómo puedo hablar en el vacío? Y luego hoy saca a alguien diciendo que sí, que es oficial, que México ya pidió formalmente su ingreso a los BRICS. No lo sé. Yo ahí me voy contiento. Bueno, y ahí sí tendría que hablar, se los digo abiertamente, pues con las gentes cercanas al presidente López Obrador, con el mismo Adán, Adán López Hernández, el secretario de Gobernación, y con Marcelo. Es decir, no es un asunto menor, ¿eh? Créamelo. Es decir, estamos hablando de un sismo tectónico. Bueno, la siguiente. Pero, a ver, les prometo que en cuanto lo sepa, o si me lo dicen, ya podré hacer mi análisis. Pero, además, yo le tengo que preguntar a mis amigos rusos que me digan si es cierto, si es formal esa demanda de ingreso. Entonces, ya entendería muchas cosas de que ya quieren invadir a México, ¿no? Ya entendería demasiado. Como no sé, ¿cómo opino de lo que no sé? Tengo que estudiar. Así de fácil. No me quiero precipitar. Bueno, la siguiente. ¿Tienes preguntas? ¿Cuántas, Gisela? Sí, hay varias preguntas en el chat. Ah, qué bueno. ¿Qué aguantamos? ¿20 minutos? Sí. Bueno, adelante. Siguiente pregunta. ¿Tú quieres decir algo? No, la siguiente pregunta. ¿Perdón? ¿Quieres decir algo esto de los Brics Plus? Sí, bueno, se me hace muy interesante el hecho de que ya se amplíe como más países, principalmente por las materias primas que representan, ¿no? Y más por la alianza con China, que sería como el líder de este agrupamiento. Pero justo retomo aquí una pregunta que hacen sobre qué papel o cómo se equivaldría el Brics con la OTAN. Y bueno, ahí nada más quisiera... Es diferente. Los Brics es un agrupamiento geoconómico. Yo pondría los Brics frente al G7. Ya los Brics rebasaron al G7. Eso es real. Y ahora con el ingreso de Arabia Saudita e Irán, ¿por qué se va a dar la cumbre en Sudáfrica? Entonces Sudáfrica va a ser el anfitrión. Yo veo que van a ingresar los dos, porque los dos traen la bendición tanto de China como de Rusia. Si no, pues no hay manera. Y no creo que India bloquee. Eso es importante verlo. Hay que ver, no hay que olvidar la India. O sea, cuidado con India, ¿eh? No se olviden de India. A veces que yo he sido muy puntual, que India, ahí va, ¿eh? Ahí va. Bueno, entonces... Y ya lo demás, pues habría que ver, ¿no? Es decir, no cualquiera puede ingresar. No entran tantos países en tan corto tiempo. Pero sí veo que en la próxima cumbre, cuyo anfitrión es Sudáfrica, pese mucho, sí ingrese primero a Arabia Saudita y luego Irán. Esa es mi muy humilde opinión. La siguiente. Ok, gracias. La siguiente pregunta la hace el maestro José Alberto Vega Rosado. Doctor, ¿qué tanto poder le queda a Israel, Estados Unidos, para seguir desestabilizando Asia, Occidente, Medio Oriente, después de la reconciliación entre iraníes y saudíes? Excelente pregunta. Bueno, Israel que resuelva sus problemas. Vean, yo no quiero hacer leña de árbol caído. Bueno, si ustedes notan, no me he metido al asunto interno de Israel, pero tienen un serio problema. Estar en una casi guerra civil. Tiene Netanyahu, que el Poder Judicial lo quiere encarcelar, literalmente. Pues es bravo, tiene la mayoría. Y hoy se le ha ido a la yugular al Poder Judicial y quiere su reforma para controlarla. Pero hay un gran porcentaje, la población israelí, que no lo quiere. Hay manifestaciones cada fin de semana. Y un sector, un sector del mundo occidental tampoco lo acepta. Bueno, pero Netanyahu, vean, yo en esto soy muy, conozco demasiado la política israelí. Hágame caso, hágame caso. El, es muy hábil Netanyahu, yo no lo, hay un choque entre Soros y Netanyahu que es a muerte. Vamos a ver en eso qué va. Si ustedes me preguntan, yo veo más fuerte hoy a Netanyahu que a Soros. No quiere decir que yo sea partidario de Netanyahu. Yo no lo puedo hacer cuando veo todo lo que hacen a los pobres palestinos. Es decir, lo que han hecho en Cisjordania. Hay una ciudad que casi, hay un secretario, un ministro de Netanyahu que dijo, hay que borrar del mapa a Jaguar, que es una ciudad de palestinos. Bueno, no quiero tocar ese tema, no me quiero desviar, pero me quiero quedar en la tónica de la pregunta. Israel, sea con los, con los liberales que ellos llaman, o con Netanyahu, o los liberales globalistas de Sorosianos, ¿no? De Soros, o con Netanyahu, son los grandes perdedores del acuerdo de Irán y Árabe Saudita. Se les cae todo hoy. La siguiente. Siguiente pregunta, la hace Fernando Andrés Salazar Fernández. Doctor Jalife, ¿en qué afecta este acuerdo de reconciliación entre la República Islámica de Irán y el Reino de Árabe Saudita a países del creciente fértil? Es decir, Irak, Siria, Líbano y Palestina. ¿Les beneficia? Totalmente les beneficia. Muy buena pregunta. Por ejemplo, en Líbano, imagínense, es mi país de origen, lo conozco de memoria, es un país antigravitatorio, y gran parte de los sucesos que se han dado en Líbano se deben al choque, a la colisión entre Irán y Árabe Saudita. ¿Por qué? Porque hoy, crean que no me gusta decirlo, porque, imagínense, hoy la mayoría en Líbano son chiítas, árabes. Cuidado ahí, hay que hacer matices. Y vean todo, sigan los discursos de Nasrallah. Nasrallah está feliz con el acuerdo que se dio. Y, naturalmente, Árabe Saudita siempre ha pesado mucho en la política interna libanesa, sobre todo financieramente. Y yo creo que esto va a ser benéfico para la elección de un presidente libanés. Ahora cambio, yo tenía mi candidato antes de la... este arreglo, y ahora... pues casi les puedo decir que el próximo presidente de Líbano sus siglas son SF. La siguiente. A ver que ahí pusieron algo, pon algo, Gisela. Colibrí, sur, ay, qué amable eres. 19.99. ¿La guerra que quiere Estados Unidos con China es por mantener la unipoblada o se trata de algo diferente? Bueno, sí, la unipoblada, pero ya no es vigente la unipoblada. Es de que China ya no sea la nueva unipolaridad. Yo la revertiría. Así de fácil. China ya... Vean, escribí el miércoles pasado en Bajo la Luco un artículo y eso que lo saca un think tank australiano, de que China en 44 rubros, si no me equivoco, de investigación lleva la delantera en 37. Sí, la tecnología china es prodigiosa. Que no lo sepamos en Latinoamérica, bueno, I am sorry, ¿no? La siguiente. Bueno, agradecemos también a... A ver, canché inversiones. Ay, qué amable. 225 pesos. Súper sticker. Gracias. Ya me voy a hacer rico, Giselita. ¿Qué compro? Ya ves que vendieron la sucursal de Silicon Valley Bank en Gran Bretaña por una libre esterlina. ¿Y saben qué lo compró? HSBC. Bueno. Como dirían los chinos, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Síguele. Síguele. Sí. Bueno, pregunta Luis Manrique de Arellano. ¿En dónde queda India y cómo ha logrado ser aliado de Dios y del diablo al mismo tiempo? Porque son genios. Mira, quien no conoce India, yo he visitado India seis veces. Claro, no es lo mismo visitar la India a los 20 años que ahora acabo de ir de nuevo a mis 75 años. Son geniales los indios. Es una civilización, entienden. Son plurales. y sus cancilleres fuera de serie. Ellos van a estar neutrales. No se van a meter en líos que no son de ellos. Vean, no es gratuito que el grupo de George Soros esté golpeando a la gente más popular del planeta. Bueno, obviamente lo digo en ranking. El primer ranking que ya para que se actualicen, por favor, es el presidente Putin. Tiene 80 y pico por ciento de aceptación. Luego lo sigue Narendra Modi de la India y luego el presidente López Obrador. ¿Por qué le pegan a los tres? Porque es el choque. Vean, yo soy más conceptual. Yo no soy tan pasional en sus temas. Es el choque de los soberanistas contra los globalistas. Y no es que sea bueno o malo Soros. Eso es irrelevante. Yo no me manejo en forma maniquea lineal. Soros es, con los Rothschild, él es instrumento de los Rothschild, es globalista. Y los que acabo de citar, los tres, Putin, Narendra Modi y Andrés Manuel López Obrador, son soberanistas. Esto, obviamente, es antídoto a los globalistas neoliberales. Así de sencillo. No se rompan la cabeza. La siguiente. Siguiente pregunta. Habla en Doctor Calife. Australia, comentan, entrará en una etapa felicista y dado el vasallaje europeo, ¿modificará o eliminará las rutas de la ciudad terrestre y marítimas con China? No, lo único en lo que contribuye Australia, aunque es un gran, tiene grandes intercambios con China. ¿Te acuerdas lo que estábamos viendo el otro día? Quien más le vende el NG, gas licuado a China, pues es Australia. Hay que ver bien las cifras. Australia, naturalmente, es una colonia o fue colonizada por los británicos. Eso no hay que perderlo. Forma parte de la anglósfera de la Quad y ellos quieren del Quad, así le llaman, o del AUKUS, que es más duro, el AUKUS, que es la tripleta anglosajona de Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Naturalmente, quieren jalar a la India para contener a China. No es tan sencillo. Aunque India tiene diferendos con China, no sean lineales, hay que ver traslapes y cosas en común. Si no, India no estaría en los BRICS, etcétera, etcétera. Es muy largo, sería todo un tema. Pero lo que quiero llegar es de que Australia obviamente pesa mucho. Imagínense, uno de los grandes productores de litio, de tierras raras, etcétera, etcétera. Pero ellos se han mantenido, saben, los británicos tampoco comen lumbre. La siguiente. Siguiente pregunta. Es de Miguel Puente. ¿Qué tanto alcance regional tendrá China en el Medio Oriente? Bueno, ya empieza de a nivel militar cero. Tiene una base que hicieron en Djibouti, es una isla que pertenece al mundo árabe de 22 países que está en el Mar Rojo, pero no tiene fuerza militar como la de Estados Unidos y Francia y Gran Bretaña y del Golfo Pérsico, cero. Pero sí es soft power. El poder de Estados Unidos es militar. a veces las cuestiones civiles hay que apuntalarlas por disuasiones militares y hoy estamos ante un nuevo mundo que tendrán que escoger. Yo me gusta más el mundo en transición. Un mundo que va que ya acabó la unipolaridad, que va en su dinámica irreversible hacia la multipolaridad. Sí, pero todavía no se concreta. Estamos en una transición y Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tienen todavía gran poderío nuclear, incluso presencia en el Golfo Pérsico. Entonces, yo me iría con más cautela para hacer un arrebatado diagnóstico. Muy bien. Sigue, la Giselita. Siguiente pregunta la hace el maestro José Alberto Vega Rosas. Doctor, ¿será posible otras reconciliaciones como entre las dos Coreas o entre Azaríes y Jaromínez? Bueno, la de Norcorea y Sudán no la veo en el corto plazo. No veo que China tampoco esté interesada porque alguien tiene que hacer la paz, ¿no? O lubricarla. Trump no la pudo hacer. Luego, ¿qué me hubo Azerbaiyán y Armenia? Ahí pesa más pesa más Rusia. No es sencillo, pero yo creo que Azerbaiyán viendo este esta nueva dinámica puede ser que como dicen los franceses diluya su vino en ese en esa región. Sobre todo si se acuerdan del manejo de la ruta esta del corredor del corredor de transporte norte-sur pues Baku que es la capital de Azerbaiyán tiene un importante juego a realizar. ¿Por qué? Porque además es frontera con el mar caspio lamentablemente Armenia es víctima de su geopolítica no tiene salida al mar a ningún mar y esto para mí aunque son genios vean quienes hemos convivido con los armenios yo viví mucho tiempo con los armenios de Líbano en Beirut los conozco muy bien son fuera de serie pero ya saben la geografía es destino yo uno de los de las limitaciones que le veo a Armenia es esa que no tiene salida al mar y no tiene petróleo ni gas cosa que le sobra a Azerbaiyán entonces ustedes me dirán por dónde va la ruta de la seda no va por Armenia y eso conste que se los dice alguien que quiere mucho a los armenios pero una cosa es querer al pueblo armenio y otra cosa es la geopolítica la siguiente ¿cuántas más tienes Giselita? saludos doctor Elena Ortiz qué bueno que ya habla una mujer Elena Ortiz Solalinde que eres del padre Solalinde Elena qué significa la visita del presidente de la OPEP en México bueno eso es todo un tema yo tuve la suerte que me invitó la muy capaz y eficiente secretaria de energía que no entiendo por qué no le hicieron corcholata igual que Raquel Buenrostro hubieran sido mejores candidatas sin duda él por performatividad y él me invitó estuve ahí con la vice la vice no es presidente secretario general él es cuaití muy interesante Rocío entiende bien la geopolítica del petróleo y nos ha dado excelentes resultados opino lo mejor ahora si quieren algo más extenso podemos hacer un programa y quizás los invitemos a Rocío que nos diga qué piensa al respecto pero se me hace que fue estupenda la visita es la primera vez que un secretario de la OPEP visita a México segundo tema estuvo con el presidente López Obrador estaba programado para 15 minutos duró hora y media los dos estuvieron felices luego fue el el secretario general visitó la refinería de Dos Bocas y gran parte de la cultura olmeca etcétera etcétera pero no me queda claro que se decantó porque por un lado el secretario pedía mayor inversión para la extracción de petróleo y por ahí leí una nota de gato ¿cómo se llama Giselita? de nuestros amigos que nosotros los queremos mucho gato político news ¿no? son muy buenos ¿eh? sí créamelo son de los mejores portales de México no hacen mucho escándalo no son exhibicionistas pero son muy efectivos ¿cómo se llama? gato político news comentaron que el presidente no iba a mover más las inversiones para la producción petrolera bueno eso tiene mil interpretaciones ¿si te acuerdas Gise? creo que son político news ¿no? gato político son buenísimos así ya para que yo se lo diga bueno compárenlo a sal al a este narco Zeta ¿cómo se llama? arreola que ya el mismo presidente lo 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 expuso como uno de los grandes chayoteros de México bueno siempre ya lo sabíamos cobraba con videgaray y con cobra con todos es un vendido la siguiente pues no no puede hacer análisis no tiene cerebro para ello ni formación no tiene licenciatura la siguiente siguiente pregunta ¿cuántas más tienes? dos más ¿está bien? bueno adelante siguiente pregunta la hace Yatla buenas noches profesor este acuerdo diplomático entre Irán y Arabia Saudita aún entre ese barril de pólvora que representan ambas partes ¿puede representar un nuevo eje económico y militar frente a Occidente? mira ellos dos no creo que se unan militarmente además este hay una gran disparidad entre Arabia Saudita e Irán ya ven les dimos ahí un esquema Irán es una potencia militar regional tiene un gran avance tecnológico esos dos países que más han avanzado tecnológicamente me consta me consta las sanciones hasta los beneficiaron tienen universidades públicas de primer nivel se abocaron al estudio tecnológico y y si le llevan una gran delantera a Arabia Saudita en ese ringlón ahí no veo yo una una alianza pero si veo que pueden crear en el corto plazo un pacto de seguridad del Golfo Pérsico en la que deberían contribuir todas las seis petromonarquías del Golfo Pérsico humilde opinión y ya la última a ver que dice aquí Tai SH el gato político news así es fuera de serie me encanta este portal la siguiente siguiente pregunta esta ya va más relacionada con el futuro de China Francisco pregunta este acuerdo significa la autonomía de China como superpotencia y de sus aliados es decir un polo geopolítico autónomo ya lo es nos guste o no el mundo hoy es tripolar tenemos a China a Rusia y Estados Unidos en segundo nivel pondría yo a India quizás a Irán el y la Unión Europea lamentablemente se los dice alguien que es eurofilo eurocéntrico que se formó con los europeos pero I am sorry yo creo que Europa se suicidó se americanizó tanto que se suicidó entonces ojalá la Unión Europea rectifique y vea que hay más allá del Atlántico Norte y hoy lo que estamos vislumbrando y eso se llama vean les doy el concepto geoestratégico se llama estabilidad estratégica son tres países Estados Unidos no lo digo en orden Rusia China y ahí se maneja yo si sigo insistiendo el peor error que cometió Obama fue haber arrojado a China a los brazos de Rusia o si quieren a Rusia a los brazos de China hasta la próxima en la que hablaremos ya que parece bien Giselita de la quiebra de los bancos en Estados Unidos muy bien ya van varios oye tres el Silver Gate de los de las cripto este va es del de como se llama el que acaba de quebrar después del de Silicon Valley Bank uno de Nueva York lo cerraron Solitaire algo así se llama no sé algo así empieza con eso si me acuerdo bueno hay alguien que nos ayude y nos diga entonces vale la pena qué repercusiones tendrá a nivel local en Estados Unidos a nivel regional con México Latinoamérica y con el mundo hasta la próxima muy amables gracias Gracias.